Evangelio de hoy Primera lectura Lectura del libro de Génesis Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo. Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y lo colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día en que comas de él, tendrás que morir. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Dios mío, qué grande eres Tú vistas de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto Bendice alma mía al Señor Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo Se la echas y la atrapan Abres tus manos y se sacien de bienes Bendice alma mía al Señor Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo Envías tu aliento y los creas, y repueblas la paz de la tierra Bendice alma mía al Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo Escuchad y entended todos Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro Lo que sale de dentro es lo que lo hace impuro al hombre El que tenga oídos para oír, que oiga Cuando dejó a la gente y entró en casa Le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola Él les dijo Tan torpes sois también vosotros ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre Porque no entra en el corazón, sino en el vientre Y se echa en la litrina Con esto declaraba puros todos los alimentos Y siguió Lo que sale de dentro Eso sí mancha al hombre Porque de dentro del corazón del hombre Salen los malos propósitos Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad Todas esas maldades salen de dentro Y hacen al hombre impuro Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo del Señor en esta nueva jornada La religión de Jesús es una religión del corazón Nada se decide desde fuera Y nada que viene de fuera puede ser malo Dios ha hecho buenas todas las cosas Por lo tanto, todo lo de afuera, todo lo externo es bueno Somos nosotros Con nuestro comportamiento Los que las hacemos malas Jesús quiere que tengamos una mirada positiva Hacia todo lo creado Son hermosas las montañas Los valles Los ríos Los bosques El mar Los árboles frutales Y también todos los animales Y todo lo ha creado Dios Para que lo cultivemos Lo usemos bien y lo disfrutemos Dios quiere que tengamos una mirada limpia Sobre las cosas Sobre los animales Y sobre todo Sobre las personas creadas A imagen y semejanza de Dios Como lo hemos estado leyendo estos días En la primera lectura La creación entera debe ser Una escalera de Jacob Una verdadera escalera para ascender hacia Dios Uno cuando ve a lo alto Tiene que tener la ambición de llegar a Dios Si el pecado ha borrado todas estas cosas Y a veces borrado el verdadero sentido de lo creado Que sea el nuevo Adán Jesús El que nos devuelva el paraíso perdido Ese maravilloso pasear con Dios En medio de las criaturas No sé si alguna vez nos hemos preguntado Qué tan felices hubiéramos sido nosotros Paseando en el jardín del Edén junto a Dios Ojalá Nos haya venido esta Gran ilusión Yo caminar al lado de Dios Pasar al lado de Dios Junto a Él Hablar como un padre a un hijo O un hijo a un padre Cristo también pone en tela de juicio El ojo Que es el símbolo de la intención del corazón Y que se refleja en el cuerpo Un corazón lleno de amor vuelve el cuerpo brillante Un corazón malo lo oscurece Sería bueno que Pidamos al Señor que nos cambie el corazón Y así nos salvaremos Nos protegerá de los tesoros Que no nos ayudan al encuentro con Él En el servicio a los demás Y también nos dará la luz para ver Y juzgar De acuerdo con el verdadero tesoro Que es su verdad Solo Él es la verdad Hoy antes de terminar mi oración Sería bueno que le pidamos al Señor Que nos ayude a tener un corazón limpio Recordemos que todo lo de afuera Es creado por amor Es creado a perfección Es creado por Dios Somos nosotros los únicos responsables De aquello que sale de nosotros Nosotros que contaminamos los ríos Ensuciamos los mares Talamos los árboles No contaminemos también Nuestra propia conciencia Nuestro propio corazón O el corazón de los demás Que nunca ensuciemos ese corazón tan bello Que el Señor nos ha dado Como propósito Y también para nuestra reflexión del día de hoy Sería bueno Que nos tomemos el tiempo Para hacer un esfuerzo Por mirar Toda la creación Pero con una mirada limpia Una mirada transparente Aquella mirada angelical Aquella mirada inocente La hemos perdido como humanidad Como miro las cosas creadas por Dios Como miro a los demás con amor Miro a los demás con asco Miro a los demás con desprecio Que mi mirada Sea la mirada de Jesús Vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Después que terminé de repetir Sus ojos no salían del vapor Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Después que terminé de repetir Sus ojos no salían del papel Mirándola feliz le sonreí Pedí que por favor fuera fiel Y ella con angélica sonrisa Se marchó para daré Señor, ayúdame Que no ensucie ese corazón tan bello que me diste Si te gustó nuestra reflexión Dale un like y comparte Haz que otros hogares se llenen de la palabra de Dios Jesucristo Joven 3.0